No me sentí nada bien y cuando vuelvo a tocar el tema siento que no lo superé del todo. Y hoy como... Y no quiero, no quiero. Es como que... Te pone mal. Sí, me angustia. Perdón. A los dos nos pone mal. ¿Qué es lo que más te angustia? Haber perdido esa cosa que tenían. Me angustia tocar el tema. ¿Ustedes siguen separados? Nosotros estamos... No me gusta decir la palabra separados porque... O sea, no lo podés ni procesar todavía. Exacto. Qué loco, ¿eh? Exacto. No me gusta decir la palabra separados porque... ¿Están distanciados? Estamos viviendo en casas separadas pero estamos unidos por el amor porque nos seguimos amando y nos seguimos queriendo. Y siguen haciendo algunas cosas juntas, me dijiste de trabajo. Seguimos trabajando juntos pero a mí me hace mal porque, ya te digo, yo estuve toda mi vida con él. Entonces, perdón, no quería esto. Bueno, no hablemos. Si no querés no hablemos. No hablemos pero te lo quería preguntar porque... No, no, está bien, está bien. Lo charlamos el otro día y yo le decía a Fátima, cuento lo que te decía yo por lo menos. Sos una figura querida. Sos una figura que todos los programas te quieren tener por tu talento. Básicamente, porque no sos una mina ni escandalosa, salvo alguna cosita que ha pasado en los programas, siempre te mantuviste con tus personajes, con tu humor, hablando de tus obras, imitando a las chicas, por ejemplo, o a otras famosas, y la separación te llevó a vos en ese momento a guardarte y a desaparecer de lo que además haces, que es tu oficio. En realidad seguí trabajando pero no... No, digo, en el escenario sí, pero no pudiendo hacer prensa, por ejemplo, para que te vayan a ver. Exacto, sí. Fuimos a Uruguay, seguí trabajando también acá. Miami, ¿no? Ahora voy a Miami, pero decidí alejarme un poco y llamaban, y todos llamaban. Todos los programas te llamaban. Todos los programas, pero yo sentía que tenía que guardarme para mí. Dije, esto es mío, lo tengo que resolver yo antes de hablar. ¿Qué voy a hablar si todavía dentro mío tengo un montón de emociones? Entonces, ¿qué voy a decir qué? Si mirá el tiempo que pasó y todavía estoy así hoy. Claro. Entonces, ¿qué es lo que iba a decir? Es desde el verano, o sea, son como seis meses ya. Son muchos meses. Lo que pasa es que, como es toda una vida, yo de tan chica, desde los 19 años, como que toda mi vida... Fue el amor de tu vida, o sea, toda tu vida. Sí, yo digo es también, porque decir fue o... No, digo fue porque fue tu único amor así importante. Exacto. Sí, 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 eso sí. Eso sí y... O sea, ¿ni te pasa por la cabeza iniciar una nueva relación? ¡No! Estás lejos de eso. Lejísimo de todo eso. Estoy todavía procesando, como decís vos, esto. ¿Y ahora qué pasó? Digamos, habrán tenido, me imagino, como todas las parejas que trabajan juntos, desencuentros, discusiones, peleas. Los dos son muy laburantes, además. Además, es mejor, no sé cómo preguntártelo. Es mejor trabajar así, distanciados, facilita las cosas, digo, esas discusiones. O sea, vos llegás a tu casa ahora y no te pones a discutir de algo. Sin ser pareja. Sin ser pareja. Sin ser pareja formal, por más que se quieran y todo. Llegás a tu casa y no tenés un quilombo del trabajo. Sí. Digo, ¿le facilitó a los dos separar un poco las cuestiones? No sé si facilito, es distinto. Nosotros acostumbrados a trabajar, vivir juntos, 24-7. Por ahí es mucho y no sé si hay otras parejas que lo resistan porque realmente es mucho dormir juntos, levantarse juntos, desayunar juntos, trabajar juntos, hacer proyectos juntos. Todo el día, quieras o no, estás hablando de trabajo. Y tuviste además un éxito muy fuerte. ¿Cuántas temporadas van? Y 12 para 13, 13 temporadas. Bueno, 13 temporadas al palo, todas. De invierno, verano, giras, Mar del Plata, Carlos Paz, Uruguay, o sea, mucho, gracias a Dios. Y amo, y digo gracias y me emociona que la gente de verdad siga creyendo y apoyándome. Pero bueno, evidentemente por ahí, no sé, este respiro, este impas, seguramente que nos va a hacer muy bien a los dos, porque somos buena gente los dos. ¿Sentís que los desgastó el trabajo o no sabes qué fue? No, el trabajo solo no, creo que... La pareja también. Son muchas cosas, no podés echarle la culpa a una sola, creo que es el condimento de muchas cosas que hace una, no sé si explosión, decirle así, o a cualquier pareja que nos esté mirando va a decir sí, a mí me pasó lo mismo. Y empiezan como novios, ya que están en casas separadas. Se vuelvan a las citas. De ese lugar, claro. Mirá, yo creo que tú, si hay amor y vos creés que va a ser el hombre de tu vida para toda tu vida, ¿por qué perderse? Creo que todo es válido a la hora de salir adelante, cuando el amor es sincero y cuando están las ganas y lo que sea lo mejor siempre para los dos.